Juan Pedro Larraburu, bienvenido, Andrés Santos te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días Andrea, para vos, para toda la audiencia, bien, muy bien, disfrutando de, ya casi metidos en la prima vez, metidos, pero bueno, recién disfrutando de los días, así que muchísimas gracias por la presentación. Bien, Juan Pedro, que recordemos, vamos a recordar y vamos a insistir en esto, es el titular de la ONG Tránsito Entre Todos, es una organización no gubernamental, por lo tanto no pertenece ni al municipio, ni a la provincia, porque Juan Pedro, bueno, te siguen contactando, ¿no?, como si fueras funcionario. Primero querías otra vez aclarar esto. Sí, te lo decía cuando arrancamos, y la verdad que bueno, creo que la finalidad del micro un poco era esa, ¿sí?, llevar la problemática donde estábamos, pero la finalidad verdadera es, para lo que estaba ofrecido, para llevar consejos viales, pero toda esta llegada a la tele y demás, ha hecho más visibilidad de todo, y el domingo me llevaron tres, y ayer cuatro mensajes, que sea el que saca mi número, o de la página, o de donde sea, reclamando estacionados mal colectivos, algunos acoplados mal estacionados, y uno, bueno, los va entreteniendo un ratito, pero no tengo manera de darle solución, no somos la municipalidad, así que por ahí vos tenés el número para la gente, y para que pueda reclamar de verdad, ¿no?, pero nosotros desde acá no tenemos cómo hacerlo, más allá de contenerlos un rato, porque algunos están hasta enojados, ¿no? Claro, claro, y están esperando una respuesta, ahora lo voy a buscar al número de denuncias, sobre todo de tránsito, es el 154643562, por si ven un acoplado, un auto mal estacionado, bueno, días atrás también teníamos que, tuvimos que compartir un video de una persona que había dejado un auto en el ingreso de un estacionamiento, un edificio, y no dejaba utilizar la cochera a nadie, entonces, bueno, la gente de tránsito tampoco tenía disponía de personal para ir a retirarlo, porque estaban todos en los controles, así que se complica, vamos a colaborar todo con esto. Bueno, Juan Pedro, ¿cuál es el tema que traes hoy aquí para desarrollar? Bien, primero, como el micro lo amerita, me parece saludar a la familia de la joven persona que ha fallecido hoy también, la décima primera en lo que va en el año en nuestra ciudad, queda feo a veces, y a veces uno no sabe cómo explicar, porque parece que contáramos estas cosas y nada más, pero hacemos muchas otras acciones, pero bueno, me parece que nuevamente otra víctima muy joven, en moto, se nos va, una persona muy conocida, así que nuestras condolencias a su familia, a sus amigos, a todos, y realmente empezar a tomar conciencia de verdad que esto nos está complicando y mucho, hace años que ya venimos con esto, y realmente a raíz de esto, uno siempre va programando cosas y cuando van sucediendo, toma la decisión de tomar otro lugar en el micro para llegar, y me parece que hoy, me fui para el lado de los consejos viales nuevamente, en general, que a veces parecen una obviedad, una pavada, pero mirando, en definitiva, en muchos lugares, los consejos viales siempre son necesarios, porque nos reflejan situaciones, nos refrescan acciones que tenemos que hacer, y entonces me parece que volver sobre ese tema, nuevamente Tandil cobrándose otra vida, accidentados durante el fin de semana, en moto, en auto, en lo que sea, pero hay muchos, y tiene que ver también que tenemos el sistema de salud colapsado, entonces me parece que se juntan a todo lo que venimos hablando, este tipo de situaciones que nos dejan de hacerlo, los consejos viales, nunca están de más, siempre es bueno refrescarlos, siempre es bueno recordar, y aunque parezcan tontos, el del auto, por ejemplo, tenemos para auto, para moto y para peatón hoy, en el auto, no es sentarnos y salir, digo, vamos a suponer Andrea que vos y yo manejamos el mismo auto, no tenemos la misma talla, entonces obviamente que el asiento del conductor no va a ser el mismo, para la distancia, ¿no? Entonces digo, tomémonos esos segundos, y vos siempre tenés esas reflexiones, para acomodar el asiento, o si yo me subo y vos te subís, no vamos a manejar con la misma distancia los pedales, hagámoslo antes de salir, acomodemos ese auto, ese asiento, esos autos que tienen la posibilidad del volante también, pero antes de salir, después somos el doble de peligrosos cuando estamos conduciendo, poniéndonos el cinturón, diciéndole atrás al nene que llevamos mal puesto, que se cuide, y además nos queda de lejos o cerca los pedales. Somos ya un peligro manejando, si le sumamos todas esas acciones, somos dos peligros manejando, ¿sí? Además, otro tema que nunca le damos bolilla, y sobre todo, vuelvo a lo mismo, cuando compartimos autos, y sobre todo personas de diferente talla, son los espejos, o los de los costados, los retrovisores, o el de adelante, Andrea, es increíble, como no nos damos cuenta, y cuando quisimos acordar, hicimos dos cuadras, y maniobramos de diferente manera, frenamos mal para poder acomodarlo, para mirarlo, y ahí producimos accidentes. Recordemos también... No, no, te estoy escuchando perfectamente. Recordemos también, digo, y muchas veces, que la mayoría de los accidentes se producen por un error humano, y cuando decimos error humano, son estas cosas, ¿sí? Porque tenemos un parque automotor nuevo, como siempre lo hemos dicho, como lo vemos, entonces, si se producen por estas cosas, tomémonos tres segundos, antes de arrancar, acomodamos el asiento, acomodamos el volante, los espejos, nos ponemos el cinturón, y si nuestro hijo va en el auto, ahí lo ponemos en la sillita, o le hacemos poner los cinturones, y no hacemos todas esas acciones cuando vamos manejando. Sí, quería agregar un detalle que por ahí, bueno, no hace a que dos personas vayan en el mismo vehículo, pero que muchas veces no se le da importancia, y tiene que ver con el calzado, ¿no? Para, bueno, para poder estar movilizando los distintos pedales. A veces, una mujer, que a mí me sucede, con un taco muy alto, o alguien con una ojota también, ¿no? Se puede complicar. Digo, ese es un detalle que muchas veces a tener en cuenta. Absolutamente, Andrea, excelente apreciación. Lo tenía para marcarlo, pero también lo tenía para marcarlo en la moto ahora en el verano, y mucha gente anda en ojota, pero digo, admiro, y digo, cuánta precaución las mujeres, como vos decís, que manejan con un taco alto, y que no se malinterprete, digo, es mucho más difícil manejar en una zapatilla, que manejar con zapatillas, además. La ojota, las crocs, no están permitidas para manejar, porque si suelen salir, la crocs se mete abajo del pedal, y cuando yo aprieto el pedal, no está realizando la función que debe, porque esa misma ojota que llevábamos, o la crocs, traba el pedal y no deja llegar hasta el final, sobre todo en el acelerador o en el embriague, y podemos producir cosas. El calzado es fundamental en el manejo. Nunca hemos visto un corredor de autos que se vaya de zapatillas, va con la botita que les cubre un montón de cosas más, porque justamente esas situaciones hacen que una bota no se salga tan fácilmente como una zapatilla, obviamente un corredor no va a andar con otro. Pero digo, además de subirlos en el auto, tenemos que tener en cuenta, si sabemos a dónde vamos, llevar en nuestra mente el trayecto. ¿Para qué? Para en el mismo no realizar maniobras que no tengan que ver con lo adecuado. Avisar con antelación, porque ya sé en qué esquina voy a doblar. Poner la guiñada. Para doblar, a veces te ponen la guiñada para meterse a mitad de cuadra. Digo, la guiñada es para doblar. Para mitad de cuadra pongo la baliza. Tengo en cuenta las normas. La baliza es para detenerme o para entrar en mi garage a mitad de cuadra. Pero no pongo una guiñada para doblar a mitad de cuadra. Le aviso al señor que viene detrás mío, al auto que viene detrás mío, que voy a realizar una maniobra cuando yo pongo una baliza. Y esa maniobra es o detenerme o ingresar en un garage. Hace que no me pase, porque puedo poner la guiñada para doblar a la izquierda y realmente me pasa, pensando que voy a doblar o lo que sea, y realmente puse una guiñada para entrar en el garage. Y hice macanas. Si yo pongo la baliza, ese señor que viene atrás mío sabe que me voy a detener o realizar una maniobra y le aviso que tome las medidas correspondientes. Que se aminore la velocidad, que se tome la distancia y hay un montón de cosas más. Me parece que esa apreciación también es muy válida porque usamos la baliza o la guiñada según nos convenga y según tengamos ganas. Y son dos cosas absolutamente distintas para utilizar. Y lo mismo digo, tengamos en cuenta el trayecto que voy a realizar. Convengamos ir siempre por calles que sabemos que son menos fluidas en el tránsito, que son más rápidos. El trayecto es muy importante porque después en el medio del trayecto realizamos una maniobra que no sabemos para dónde vamos a ir. Y ese consejo del trayecto es de lo más recomendado siempre por quienes se dedican a la educación bien. Ni hablar de respetar las normas porque es otro tema que lo hemos hablado y mucho. Para las motos, como vos decías, Andrea, obviamente me ajusto el casco como corresponde antes de salir. Porque después voy con una sola mano queriéndome ajustar el casco. El casco se ajusta antes de salir. He tenido la suerte, gracias a Dios, a todo esto de hacer muchas charlas con la gente de motosierras. Muchas. Te iba a preguntar una cosa respecto al casco. El casco, a ver, tiene una fecha de caducidad. Necesariamente, digo, tiene que tener algún tipo de golpe o de rajadura para descartarlo y comprar uno nuevo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Para tener en cuenta en el casco, primero, no tenemos que comprar cascos usados. Perdona a los que están vendiendo a través de las redes cascos usados. Porque el casco usado no sabemos de dónde viene. Porque el casco que se cayó y se rajó, o el casco puede no rajarse exteriormente, pero sí perder todo su interior. Ese casco ya no sirve más porque no va a cumplir la función que tiene. El casco se compra nuevo. Y a veces volvemos a insistir en lo mismo. Pero ¿cuánto sale? Sale mucho menos que tu vida o mucho menos que nos pueda pasar si tenemos un accidente y el casco no es el que correspondemos. Ya no se ve tanto, pero Andrea, vos recordarás que muchas veces veíamos el casco de construcción usándose como motito. Ya no se ve tanto. No, menos mal. Menos mal. Ya es una buena señal. Se ve mucha gente sin casco. Pero el casco de la construcción es muy malo para usarlo en la moto porque es un casco que está preparado para recibir golpes desde arriba. En la moto es un casco que se va a salir muy fácilmente. Es un casco que se va a romper muy fácilmente. Y ese plástico duro nos va a terminar lastimando también. Seguro. Casco que se cae, casco que se rompe, no sirve más directamente. Volvemos a la misma comparación. Odiosa, pero real. No puedo usar, con la cabeza que Dios me dio, el mismo casco que vos, Andrea. Porque mi casco es más grande, porque cada uno debe tener su casco. Y cada casco tiene un talle y, como vos decís, hay vencimientos que tienen que ver con la manera en que lo vamos a utilizar. El casco es nuevo y personal. No se presta nada. La gente de Motosierras es muy clara cuando tomamos estas charlas en conjunto. El casco es personal. Se cae, no sirve más. No compra a través de las redes porque no sé dónde viene. Y se compra nuevo y es para una sola persona. Y quiero sumar también esto del casco, digamos, aquello que es rodado, pero tracción a sangre. Cuando uno piensa en la bicicleta, hay muchísima gente que anda y circula en bicicleta sin casco. Tampoco está esa cultura, ¿no?, para ese medio de locomoción. ¿Viste lo que es? La bicicleta, como medio de transporte, no tiene esa condición de usarlo. Pero realmente cuando uno va en una bicicleta y a la velocidad que se maneja la bici, y choca y cae al pavimento, si lleva el casco prácticamente no tiene posibilidades de que le pase nada. Dependiendo de cómo sea el choque, si lo choca en auto y demás. Ahora, la bici, como medio de deporte, sí tiene el hábito de usar el casco. Debemos trabajar en aquellos que la usan como hoy medio de transporte. Claro. Volvió a subir el cole, volvió un montón de cosas más. Deberíamos alentar, como en muchos lugares del mundo, el uso de la bicicleta. Pero el uso de la bicicleta debe venir, como vos decís realmente, con el casco. El casco en la bici nos evita muchísimos, muchísimos dolores de cabeza si nos caemos. Es verdad, y en la bici o en la moto, ahora que viene el verano, la ojota no es un elemento que pueda llegar a ser compatible con el uso de una bici o una moto. Porque la ojota o la cross, como estamos acostumbrados hoy en día, no son realmente elementos que puedan manejarnos y facilitarnos la tarea de pedalear o de acelerar y de embriagar o frenar en una moto. Realmente no son admitidas, son cuestiones muy complejas. Y realmente hoy en verano ir, como vamos, con ojota en moto, realmente es muy, pero muy complejo porque realmente puede llegar a lastimarte y mucho la situación de tener que maniobrar con eso y te terminás cayendo. Seguro. Lastimándote a vos y al que viene también, porque en el accidente de tránsito recordemos que mucha gente que va pasando, que nos choca, que nos encuentra, termina lesionado por una imprudencia de alguien que venía, o en una moto, o en un auto, o en lo que sea. Entonces digo, tengamos en cuenta estos consejos reales para la moto, para la bici, el casco, sí o sí, y atado antes de salir. No voy en la bicicleta atándome el casco o en la moto atándome el casco mientras voy andando porque realmente es muy, pero muy peligroso. En la moto, obviamente el otro consejo de siempre es, dos, si está permitido. Fijemos no también que la moto dice hasta cierta cantidad de kilos. Claro. Porque no todas las motos tienen lugar para dos, pero volvemos a lo mismo. Si yo peso 90 y a quien yo llego pesa 90, estamos pasando la cantidad de kilos que esa moto tiene preparada para poder frenar. Uy, no frenó. Y no, porque el quilaje de la moto era para 130 y llevamos 180. Entonces esas cosas tienen mucho que ver en por qué a veces la moto no frena, porque le llevamos kilos de más. Entonces también miremos hasta cuántos kilos puede llevar esa moto. Parece una pavada, pero la verdad que cuando la moto acelera en condiciones que creemos normales, no va a frenar porque primero vamos al estilo de peso. Exactamente, exactamente. Bueno, Juan Pedro, no sé si te quedó algún dato más para el micro de hoy, o si nos querés adelantar lo que vamos a hablar la semana que viene. Nos quedamos muy cortitos de los peatones, el cuidado de no cruzar por la mitad de la calle ni nada, y refrescar que los peatones son el elemento más débil y vulnerable del tránsito, y la mayoría de los peatones que fallecen en un accidente de tránsito son o niños o adultos mayores. Así que a tener en cuenta para ellos y nada, por supuesto, agradecer el espacio y a cuidarnos, que realmente estamos luchando en silencio y en desventaja con algo que nos está lastimando mucho, como son los accidentes de tránsito, y no solo lastimando, sino matando. Así que a tener muy en cuenta todo esto que nos está sucediendo y a cuidarnos y a estremar los cuidados, porque viene el verano, viene el uso intensivo de moto, de bicicleta, entonces hay que tener en cuenta que tenemos que seguir cuidándonos. Muy bien. Juan Pedro, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por esta participación, y seguramente nos estaremos reencontrando la semana que viene. ¿Te parece? El martes que viene nos estamos encontrando con un nuevo consejo. Muchas gracias. Y agradecer a la gente de Do Remis, por supuesto, que te acompaña en este micro, y que pueden llamar al 444-2424 o al 2494-582331, ahí pueden pedir el auto. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pedro. Muy amable que tengas linda jornada. Tránsito entre todos. Vamos al cierre. ¡Gracias!